Bienvenidos al podcast de actualidad del día 18 de agosto del año 2024. Vuelve la trama PSOE, el caso Coldo, dos noticias, una relacionada con Alhama y otra con la ex directora de la Guardia Civil. Tenemos que hablar también, siguiendo con la corrupción del PSOE, de la diputación de Badajoz que tenía contratado al hermano de Pedro Sánchez y también hablaremos de la Complutense. Siguiendo con noticias relacionadas con la justicia veremos un atestado policial sobre la fuga de Puigdemont y también tenemos que hablar de la gira africana dentro del contexto de las vacaciones de Pedro Sánchez, evitando los lugares conflictivos relacionados con la inmigración ilegal de nuestro país, así como del dinero que se ha gastado en la reforma de la Mareta. Hablaremos de la ocupación y de un caso concreto, eso en materia de economía, y luego en materia de política internacional hablaremos del caso Seguros que afecta directamente al expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Ya sabéis que recientemente se le investigó por golpear a su pareja Fabiola, ¿sí? Y tenemos que hablar también de Venezuela, de las grandes manifestaciones a lo largo del mundo, así como del asesinato de, bueno, asesinato, presunto asesinato, de cómo han hallado el cuerpo de una afamada deportista venezolana, conocida también por sus críticas al chavismo. Caso Coldo, caso PSOE, uno de los peores casos de corrupción, no tanto por el monto sino por el momento que atravesábamos los españoles, la firma asesorada por Aldama, dueña del chalé de Ábalos, quebró a los dos meses de detener a Coldo. Su nombre es Have Got Time, se trata de una sociedad que parece un microcosmos de infinidad de noticias surgidas hasta el momento y ninguna buena. Es la sociedad dueña del chalé que disfrutó el exministro y el secretario del PSOE, Ábalos, al menos durante seis meses entre 2021 y 2022. El chalé estaba ubicado en la costa de Cádiz y la sociedad, además, contaba con la asesoría de Víctor de Aldama, contacto de la mujer de Sánchez Begoña Gómez, en las reuniones en Globalia previas y posteriores al rescate de su filial Air Europa. Recordad que Globalia, a través de Guacalúa, financiaba la actividad de Begoña en el Africa Center. Los dos asuntos más llamativos, el primero que es su concurso de acreedores voluntario no instado de forma externa, se registró el 18 de abril y se autorizó el 16 de mayo. Esas fechas implican que el proceso de lo que hace tiempo se denominaba quiebra dio comienzos meses después de una fecha igualmente llamativa. El 21 de febrero, tras casi dos años de investigación, la UCO detuvo a Coldo. La orden fue decretada por la Fiscalía Anticorrupción. Pero es más, no solo la quiebra de esa sociedad sucedió tras destaparse la trama, es que además se hizo con un acumulado de deuda con Hacienda de 26.617.721 euros. Una cifra nada desdeñable. Bueno, aquí también hay que agregar que el importe de la morosidad con el fisco es de nada menos que 65 millones. Por otra parte, la UCO descubre contactos entre el marido de la exdirectora de la Guardia Civil y Coldo, que ya sabéis que la exdirectora era un cargo del PSOE, no tenía ninguna relación con la Policía Nacional ni con la Guardia Civil, para dar fondos europeos a una empresa que él recomendaba. El empresario Juan Carlos Martínez, marido de la dirigente socialista María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil, pidió ayuda de Coldo, asesor de Ábalos, para que le dieran fondos públicos a un consorcio de empresas que él recomendaba. Los investigadores han intervenido dos mensajes del marido de Gámez a Coldo. La empresa que recomendaba, que proponía el desarrollo de un proyecto denominado SIGTRAN, centrado en implementar tecnología de carburo de silicio en los eslabones de la cadena de valor de una fábrica, solicitó una ayuda de 51 millones. Hasta habría que ver el correo, ¿no? Que diría así. Tú me dices cuándo vamos a verlo, gracias. Desde Fawor explican al debate que Martínez no tiene nada que ver con ellos. Sin embargo, desde Doit, su director reconoce la intervención del marido de Gámez para evitar aclarar en calidad de qué llevó a cabo esas gestiones. Después de que Fawor hiciera la solicitud, Almanza mandó un email al marido de Gámez para informarle del trámite. La Guardia Civil ha constatado que en el momento en que Martínez pidió ayuda a Coldo, su mujer dirigía al cuerpo policial y que Gámez y Ábalos tenían contacto fluido. Recordad que han aparecido guardias civiles, uno que tenía una empresa en Zamora, se entiende, bueno, se hablaba en su momento de que se empleaba para lavar activos y también aquel con el que se reunía Coldo, que le hacía favores para que no molestaran y también que algún guardia civil debió de filtrar, que se le estaba investigando, más el guardia civil que se marchó a Venezuela. Continuando, ahora toca hablar del hermano de Sánchez. La Diputación de Badajoz niega haber autorizado al hermano a compaginar su trabajo con asesorar al Teatro Real. Poco después de que el gobierno de Sánchez aumentase en 7 millones sus aportaciones al Teatro Real, su presidente incorporó al prestigioso consejo al hermano de Sánchez, David Sánchez. Una incorporación que suscitó polémica y críticas entre los propios patronos del teatro, ya que algunos no consideraban que el currículum contase con méritos suficientes como para engrosar la lista de asesores. El nombramiento tuvo lugar en plena polémica por su asentismo en su puesto de alto cargo en la Diputación de Badajoz. Recordad que teletrabajaba desde Portugal, pese a que su contrato no contemplaba el teletrabajo y tenía un despacho. Así figura una resolución del Servicio de Transparencia a la Diputación de Badajoz. No le consta la existencia de ninguna autorización concedida para formar parte del consejo ni de la autorización para asistir en jornada laboral a las reuniones del citado consejo asesor. Sencillamente no existe. Por otra parte, la Complutense apenas dedicó 3 horas y 45 minutos a controlar la cátedra de Begoña Gómez, ya que os recuerdo que el rector, según el ex vicerector, le dijo hay que hacer un máster a la mujer del presidente, ya está, y que además no contaba con titulación homologable y luego habría que sumar cómo tomaron fondos de la Complutense para la página web de Begoña, cómo se iba a comer a restaurantes de degustación y a restaurantes orientales con dinero de la Complutense, el dinero gastado en la promoción del máster y por supuesto el famoso, el afamado software, más los avales. La Universidad Complutense de Madrid no dedicó ni cuatro horas a controlar la cátedra de Begoña Gómez. El reglamento de las cátedras extraordinarias establece que el órgano, integrado por representantes de empresas colaboradoras, se reunirá como mínimo una vez al año en sesión ordinaria. Entre sus misiones está el seguimiento y control del plan de actividades de la cátedra y su presupuesto. Uno de los puntos más destacados de la investigación de peinados sobre Begoña es el desarrollo de una plataforma para asesorar a las empresas que era propiedad de la Complutense. La mujer de Sánchez, sin embargo, registró a su nombre una marca que ofrece un software idéntico. Esto ha sido motivo para que la Complutense haya solicitado al instructor que indague la comisión de un posible delito. Y actas de la comisión, pues aquí estarían las actas de cuando se reunieron. Y bueno, podemos ver que duraban media hora, cuando se supone que debería de haber sido algo muy fiscalizado. La segunda reunión duró dos horas y en total pues ni cuatro horas. Polémica plataforma, la tercera reunión de la comisión de la cátedra fue el 27 de enero. Exactamente duró una hora y 45 minutos, como podemos apreciar, ni cuatro horas para sacarlo adelante. Toca hablar ahora de la gira africana de Sánchez. La gira africana de Sánchez evita zonas de conflictividad migratoria. Sánchez soslayará las zonas más conflictivas de la África Occidental en su gira oficial. El jefe del Ejecutivo recalará Mauritania, Senegal y Gambia. Milagro que no vaya a Marruecos. Tres países caracterizados por estabilidad política mayor que la de Guinea, Mali, Chaz, Burkina Faso y Niger. Recordad que ya ha habido recientemente golpes de estado. Tampoco irá Sánchez a Sierra Leona, Togo, Benin o Ghana. En fuentes institucionales canarias no se descarta que el presidente autonómico Fernando Clavijo acompañe a Sánchez. La realidad es que la fecha de esta agenda no es por los compromisos previstos de los homólogos, es decir, los países a los que va a ir. En otro orden de cosas, Sánchez gasta en un contexto en el que muchos españoles no se pueden ir de vacaciones 615.800 euros en La Mareta. Sánchez está disfrutando estos días en La Mareta. Recordad que están también Illa y Zapatero en Lanzarote. Un inmueble de Lanzarote que fue cedido a Juan Carlos primero. Según se ha podido saber, se habría gastado 615.000 euros. El escrito oficial de Patrimonio indica que el gasto concreto en La Mareta es de 220.000 euros. Cantidad coincide con la misma del año anterior, es decir, que si sumamos lo de los años pues daría el monto de casi un millón de euros, algo que es una auténtica canallada, sobre todo por el contexto económico que estamos atravesando. Los atestados policiales demuestran que los Mossos renunciaron a perseguir a Puigdemont. Y esto daría más pie a lo que íbamos comentando desde hace unos días de que no había una voluntad para detenerle. El pasado 8 de agosto los Mossos estaban llevando a cabo un dispositivo de vigilancia sobre Puigdemont. Su objetivo era proceder a la detención una vez que éste terminara su discurso. Sin embargo, a pesar de la orden del Tribunal Supremo, los agentes que estaban presentes en el lugar no detuvieron al líder de Junts. Los agentes que han declarado en calidad de testigos en la causa abierta no solo reconocen el fallo en el dispositivo, sino que también lo vieron huir y no hicieron nada para proceder a su detención. Al finalizar el acto, los agentes han visto como un grupo organizado de personas han hecho maniobras. Estos agentes han podido observar cómo se subía un vehículo Honda sin que los agentes hayan podido seguir al vehículo. La situación se complicó cuando se supo que los agentes que llevaron a Puigdemont fueron detenidos y puestos a disposición judicial. Pese a la gravedad de los hechos, actualmente estos agentes están en libertad. Otro agente involucrado fue Jordi Rodrigo, dueño de una onda blanco en el que escapó Puigdemont, hombre de 57 años que todavía está en activo. La policía catalana había previsto varios escenarios, pero ninguno de ellos contemplaba la posibilidad de que pudiera fugarse frente a miles de personas, con lo cual entendemos que no había una voluntad para su detención. Toca hablar ahora de ocupación. Dos años inqui ocupado. Me dijo que si el PSOE seguía ganando no le iba a poder echar nunca. Sus ocupas marroquíes llevan 21 meses sin pagar el alquiler. Mientras el gobierno sigue sin poner solución al grave problema de la vivienda que él mismo ha generado, el número de víctimas de la ocupación sigue creciendo a pasos agigantados. Y lo peor es la impunidad con la que se saben los delincuentes. Es precisamente el caso de una familia marroquí que lleva 21 meses sin pagar el alquiler, aferrándose al polémico decreto anti-exahucios del gobierno. Bueno, recordad que el año pasado, Yone Belarra sacó la ley de vivienda con el apoyo de Bildu Esquerra y el PSOE, que prácticamente blindaba la ocupación y que obligaba a los inquilinos a demostrar que él y que ocupa sí que está en posición de pagar y no al revés. Me llamó su hijo y me dijo que si el PSOE seguía ganando no les iba a poder echar nunca. Recuerda desesperado el propietario, un conductor de autobuses de parla que ni siquiera es capaz de escribir con palabras la rabia y la impotencia que le produce tener que mantener a unas personas que, según dice, tiene más dinero que él y su mujer. Después de quedarse embarazada y vivir una temporada con sus padres, la pareja no ha tenido más remedio que mudarse a un pueblo donde los precios son más bajos. Aún así, pasan verdaderos apuros para hacer frente a las dos hipotecas, puesto que la vivienda ocupada todavía no está pagada. Por si fuera poco, la ansiedad ha llevado a Juan Pedro a tener que medicarse, algo a lo que desgraciadamente se ven abocadas muchas de las víctimas. De inquilinos, ¿en qué ocupas? Juan Pedro y sus hermanos se heredaron ese piso de sus padres, pero con el fin de preservar los recuerdos, decidió comprarle su parte. Todo iba bien hasta el 2020. Estaba pasando una mala racha y tuvo que alquilarlo para pagar la hipoteca. A pesar de que el piso tiene tres habitaciones, se lo dejó por 400 muy por debajo del precio de mercado, o sea que tuvo buena fe, y a pesar de todo, pues decidieron que no iban a pagar. ¿Quién es el más vulnerable? Dice este hombre, porque obviamente es más vulnerable él, pero sin embargo la ley protege a los ocupas. Esto es una vergüenza y no se trata de un caso aislado y luego también se quejan de que hay una suerte de racismo en España, que la gente no quiere alquilar a marroquíes, pero casos como este no incentivan precisamente a que la gente quiera alquilarles. Toca hablar ahora de política internacional, concretamente Alberto Fernández. El caso Seguros, así fue la corrupción de Alberto Fernández que está destruyendo el kirchnerismo. El escándalo del maltrato a su mujer llega cuando el expresidente ya se enfrentaba a una gravísima acusación de corrupción. Las noticias del presunto maltrato de Alberto Fernández a su pareja han sido la puntilla para el político peronista y probablemente para el kirchnerismo que vive sin duda sus horas más bajas. Pese al impacto que ha tenido la anuncia de Fabiola Yáñez, lo cierto es que ha llegado cuando el expresidente ya se encontraba tocado y casi hundido, después de las revelaciones que se han venido haciendo sobre otro escándalo, en este caso de corrupción. Tampoco se puede decir que la corrupción y el kirchnerismo fueran incompatibles. La justicia también ha condenado a varios años de cárcel a la propia Cristina Fernández de Kirchner por un saqueo que podría sobrepasar los mil millones de dólares y que está basado en la obra pública. Pero Kirchner, más carismática y con toda la fuerza dentro del partido, hasta el momento había logrado sobrevivir, esperando a sus apelaciones judiciales. Alberto Fernández no parece capaz de tal cosa y la gota de este inmenso caso podría desbordar el vaso. ¿En qué consiste el caso? El caso se inicia con un proyecto legislativo que desde el primer momento esprendía un aroma, no precisamente a limpieza, que obligaba a todas las administraciones públicas a contratar todos sus seguros con la misma empresa Nación Seguros. La excusa era favorecer a las entidades públicas, pero la realidad es que se creó un monopolio que no era posible contar con diferentes ofertas para los contratos y encima se facilitaba la participación de otras empresas y agencias de seguros pero en condiciones irregulares. Para el asunto déjase aún menos dudas, en ese momento el presidente de Nación Seguros era amigo personal del presidente de aquel entonces, Alberto Fernández, y casualmente vio su patrimonio multiplicarse por 2.000, de 22 millones a 446. Toma pelotazo. Y aquí te adjunta las revelaciones, no obstante vamos a omitirlas. Para pasar a lo de Venezuela, primero una noticia negativa y cerramos con una más alegre. Hayan muerta a Aniel Alarreal, mi más sentido pese a malos familiares y amigos. La leyenda del ciclismo de Venezuela que criticó a Maduro. La ciclista más importante de Venezuela ha sido hallada muerta en su domicilio. La deportista que participó en cinco Juegos Olímpicos era conocida también por su férrea oposición a Nicolás Maduro. Daniela se unió en 2018 al movimiento político liberal 20 Venezuela, que lucha contra el narcodictador. De hecho, recientemente compartió un vídeo apoyando a María Corina Machado. Cuenta conmigo para en un futuro regresar a nuestra patria y recuperar lo que la dictadura destruyó. La ciclista trabajaba en un hotel de Las Vegas, ciudad en la que se tuvo que exiliar. La policía recibió un aviso, pues llevaba desaparecida desde el 12 de agosto y finalmente encontraron su cadáver. Según las primeras investigaciones, el fallecimiento podría haberse producido el pasado domingo 11 de agosto. En la auto se han encontrado restos sólidos de comida en la tráquea, pero se ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. Era conocida por las protestas contra Maduro y recordad que ya son casi 30 personas las asesinadas en el marco de las protestas. Y por dar una noticia más alegre, miles de venezolanos exigen libertad en 350 manifestaciones por todo el mundo, demostrando así la valentía y el músculo de los venezolanos y la diáspora venezolana y su gran grado de compromiso contra la narcotiranía. Las calles de Caracas han llenado manifestaciones. El régimen de Maduro ha acercado la capital venezolana por la noche y la policía ha efectuado las primeras detenciones. Pero al mismo tiempo ha habido manifestaciones en 350 ciudades en todo el mundo. En la capital venezolana la dirigente demócrata se ha dirigido a la multitud. Hoy estamos sintiendo la fuerza del bravo pueblo. También en España, donde residen casi medio millón de venezolanos, se han convocado grandes manifestaciones. Una de las mayores en la puerta del sol. El mundo González Urrutia ha aplaudido este viernes la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que ha solicitado a las autoridades del país que presenten las actas electorales. Hoy logramos por consenso que la OEA se alzara la voz de apoyo a la voluntad de todos los venezolanos, exigiendo que se publiquen las actas y se acepte una vez por todas el camino hacia un país libre, democrático, con garantías y respeto. Con esta noticia más positiva damos por cerrado el podcast de hoy, día 18 de agosto del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme.